Música Un Mustang descapotable rosado cae del cielo con 4 muchachas y a nadie le llama la atención Por cierto, esto es en Estados Unidos Un Mustang caído del cielo llamaría la atención de todos los organismos de seguridad nacional Reservado para Fueguito, beso Fueguito Debo volver a estudiar mi manual de tránsito porque no creo que me hayan enseñado esa señal en la escuela de choferes El cliché de que cuando alguien se baja de un carro primero le dan un close up a su pie Joaquín, métete en el casillero para que me grabe desde adentro Nunca es tarde para tener una niñez feliz Yo creo que al alcanzar cierta edad es imposible tener una niñez en general Pero yo no voy a discutir contigo, tú eres idol y yo soy pobre Pero este celular tiene una cámara HD calidad en V de Kpop Aquí en el campus de la facultad, chupando paleta y bebiendo alcohol Me sorprende que alguien de su edad lleve una revista al baño Lo normal es que se ponga a ver TikTok o algo así Por cierto, las revistas todavía existen Esta pone una silla en el medio de la calle Y se pone con unos cascos a escuchar música con una mesita de bebida Todo el que pase por aquí se fregó porque la dueña de la calle Está relax chilling en su sillita Caminando en la calle con un reloj despertador en la mano Hashtag normal Por cierto, el cliché del reloj sin pilas Activar la alarma contra incendios sin que pase nada Está prohibido Así que a ellas les toca sanciones El cliché de cantarle al espejo Este tinte Esta gente está haciendo un mannequin challenge en el 2023 Ya que están en esto, hagan un Harlem Shake La semana pasada las Serafina pararon el tráfico para bailar Y ahora lo hace ESPA Lo declaro cliché Este es El cliché de parar el tránsito para bailar Por cierto El cliché de bailar frente a un carro Vandalismo Se acaba el video Y la Karina deja Joaquín trancado en el casillero Ser camarógrafo de K-pop no es fácil Quiero recordarte que estoy todos los días Transmitiendo en vivo por YouNow YouNow es una plataforma de transmisiones en vivo Donde se puede poner video y música sin problema de copyright Por eso estoy ahí todos los días reaccionando a todo lo que sale en el K-pop También estoy haciendo críticas Recibiendo llamadas Haciendo listening parties Y mucho más Sígueme en YouNow para que no te pierdas las transmisiones El link directo a mi perfil de YouNow está en el comentario fijado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!